Capítulo 4. Administración de la información de marketing. El proceso de investigación de mercados incluye algunas etapas que son muy importantes de tomar en cuenta y que involucran algunos conocimientos específicos previos a la función de ejecución de la Administración de Mercado Técnico. Entre ellos, primero, definimos el problema y los objetivos de la investigación. Segundo, desarrollamos el plan de investigación. Tercero, implementamos el plan de investigación. Y por último, interpretamos e informamos los resultados a la gerencia. El desarrollo del plan de investigación incluye determinar con exactitud la información que se necesita, desarrollar un plan para obtener la información eficiente, presentar el plan por escrito a la dirección. Bosqueja. Las fuentes de los datos existentes. Enfoques específicos de investigación. Métodos de mostreo. Planes de mostreo. Instrumentos para obtener datos nuevos. Obtención de información secundaria. Información que ya existe en algún lado. Sean estos envases de datos internas, servicios de datos comerciales, fuentes gubernamentales, etc. Se pueden obtener con mayor rapidez y a un menor costo que los datos primarios. Deben ser pertinentes, exactos, actuales e imparciales. Por su lado, la recolección de datos primarios incluye. Consiste en información recolectada para propósitos específicos. Deben ser pertinentes, exactos, actuales y objetivos. Se deben determinar los enfoques de investigación, los métodos de contacto, los planes de mostreo, los instrumentos de investigación. Para concluir, los datos primarios son aquellos que vamos a levantar nosotros de forma individual durante nuestro proceso de investigación. La investigación por observación, por su cuenta, requiere la obtención de datos primarios mediante la observación de las personas, acciones y situaciones pertinentes. Investigación etnográfica. Requiere observación en el hábitat natural. Observación mecánica. Incluye medidores de personas, lectores ópticos en las cajas registradoras, pupilómetros, etc. Investigación por encuesta. Es el método más ampliamente utilizado para recabar los datos primarios. Incluye un enfoque idóneo para obtener información descriptiva. Puede recabar información sobre los conocimientos, actitudes, preferencias o comportamientos de compra de la gente. Existe una dependencia de las encuestas y lo que ellas incluyan o indiquen. Investigación experimental. Trata de explicar relaciones de causa y efecto. Implica seleccionar grupos equivalentes de sujetos, darles diferentes tratamientos, controlar factores ajenos, detectar diferencias en las respuestas de los grupos. Métodos de contacto. Entre ellos tenemos encuestas por correo, entrevistas telefónicas, entrevistas personales, sean estas entrevistas individuales, entrevistas de grupo de enfoque, investigación de mercados en línea, sean estas encuestas, experimentos o grupos vocales. El plan de muestreo incluye una muestra, que es un segmento de la población que se escoge para representar la población total. El diseño de la muestra requiere tres decisiones. ¿A quién se encuestará? Es decir, una unidad de muestreo. Aquí definiremos exactamente cuáles serán los elementos de nuestro segmento de mercado y nuestro nicho de mercado a ser encuestados. Segundo, ¿a cuántas personas se deberá entrevistar? Es decir, calcular nuestro tamaño de muestra. Y tercero, ¿cómo debe escogerse la muestra? Incluye el procedimiento de muestreo y esta es una descripción global del plan de muestreo. Las muestras pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. La recolección de datos primarios. Lo podemos hacer a través de cuestionarios. ¿Qué preguntas hacer? ¿Cómo hacerlas? Si ocupamos preguntas abiertas, preguntas cerradas, selección múltiple, de escalas, líquor, diferencial semántico, etc. Esto incluye cómo redactarlas y cómo ordenarlas. Para la recolección de datos primarios debemos considerar algunos aspectos. Estos también pueden ser mecánicos, como medidores de personas, lectores ópticos en las cajas registradores de los supermercados, galvanómetros, cámaras oculares, pupilómetros, etc. Implementación del plan de investigación. Este incluye recolección de datos. La fase más costosa, propensa a muchos errores. Esto incluye a personas. Las personas que van a llevar a cargo el trabajo de investigación de campo, es decir, los encuestadores, deben ser minuciosamente seleccionados, estandarizando sus conocimientos y reforzando los mismos para evitar esos errores. El procesamiento de datos incluye verificar que sean exactos, codificarlos para el respectivo análisis estadístico. El análisis de datos incluye la tabulación de los resultados, ocupando tanto estadística descriptiva como inferencial en función de los objetivos, las hipótesis y el planteamiento del problema o los problemas de investigación. La interpretación e informe de los resultados es un punto muy importante pues, de manera sucinta, refleja todos los hallazgos encontrados en la investigación. Incluye interpretar los resultados, sacar conclusiones e informar a la dirección, presentar los hallazgos importantes que sean útiles para la toma de decisiones. Voy a hacer una diferenciación aquí entre datos e informes. Los datos son aquella información estadística que obtenemos después de nuestro análisis en programas computacionales, que una vez interpretados se convierten recién en información relevante. La administración de las relaciones con los clientes, conocida por sus siglas en inglés como CRM, o Customer Relationship Management, o en español como ARC, Administración de las Relaciones con el Cliente. Muchas empresas usan CRM para capturar información en todos los puntos de contacto con los clientes. La analizan cuidadosamente, aplican los resultados para crear relaciones más sólidas. Las empresas buscan los puntos de contacto con los clientes. Los analistas de CRM desarrollan almacenes de datos y utilizan avanzadas técnicas de minería de datos para encontrar información sobre sus clientes. Un ejemplo de esto son las tarjetas de fidelización como SuperCine, SuperMaxi, Fivecas, etc. Esta información llega a una base de datos y toda la interrelación que tengamos como clientes. Es decir, cada vez que compremos o tengamos un alcance o un contacto con la compañía, se registra en una base de datos que es factible de hacer y de analizar desde un procesador con un programa estadístico para determinar cuáles son los perfiles y frecuencias de compra. Beneficios del CRM Proporciona niveles más altos de servicio y desarrolla relaciones más profundas con el conocimiento completo de las condiciones del cliente. Localiza a los clientes más valiosos y se dirige a ellos con mayor eficacia. Esto nos permite desarrollar estrategias de fidelización y estrategias de promociones específicas de acuerdo al comportamiento histórico de compra de nuestros clientes. Efectuar ventas cruzadas de los productos de la empresa y crear ofertas a la medida de las necesidades específicas de los clientes. Distribución y uso de la información de marketing. Información rutinaria para toma de decisiones. Información no rutinaria para situaciones especiales. Intranet, extranets. Otras consideraciones sobre información de marketing. La investigación de mercados en la pequeña empresa y en organizaciones sin fines de lucro es muy importante. Investigación de mercados internacional, política pública y ética en la información de marketing. Incluye privacidad del consumidor y mal uso de los resultados de la investigación.